¡Hola, hola, hola ReverCuest Maníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverCuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y en el día de hoy vamos con un vídeo informativo, también ilustrativo, especialmente dedicado al mundo del 3D estereoscópico y también al mundo de las Apple Vision Pro y concretamente su alabada característica de Spatial Video y Spatial Fotos, que ya sabéis que son un tipo de formato que saca ahora mismo de momento el iPhone 15 Pro y que pueden ser reproducidas después en las Apple Vision Pro así en 3D y demás. Además de esto, os voy a recomendar en el día de hoy dos aplicaciones, una para vídeo y otra para fotos, para poder verlas en 3D, tanto Spatial Video como Spatial Fotos, como cualquier otro vídeo o foto en 3D de forma óptima en vuestras MetaQuest 3. Y también vamos a comentar muy brevemente una review de un juego llamado Demeter, un juego de realidad mixta exclusivo para Visores Quest que está muy muy bien. Bueno pues como veis se nos plantea un vídeo interesante el de hoy y empezábamos en el título que os da la presentación a este vídeo con la pregunta ¿Por qué lo llaman Spatial Video cuando quieren hablar de 3D estereoscópico? Bien, lógicamente estamos centrándonos en las Apple Vision Pro y es muy fácil saber por qué lo llaman Spatial Video los chicos de Apple y no lo llaman 3D estereoscópico como se ha llamado toda la vida. Bueno, es una cuestión básicamente de marketing. Si tú lo llamas 3D estereoscópico pues todos sabemos más o menos los que estemos habituados a las tecnologías que es el 3D estereoscópico. En cambio y lógicamente a nivel de marketing pues llamaría mucho menos la atención. En cambio si lo llamamos Spatial Video con ese término tan rimbombante parece que estamos enfrentándonos a aquel que no conozca las tecnologías no esté al día. Algo novedoso, algo que no se ha hecho nunca, etcétera, etcétera, como es grabar vídeos en 3D y poder después reproducirlos. En este caso las Apple Vision Pro y bueno ya desde la UV-62 también se puede hacer en los visores MetaQuest 3 incluso en visores MetaQuest 2. Entonces la cuestión es ¿Por qué lo llaman Spatial Video? Pues ya os digo es una cuestión de marketing para llamar la atención porque al final el Spatial Video, guste o disguste a los fans de Apple o lo que sea, no es más que un 3D estereoscópico, no es otra cosa. ¿Qué ocurre aquí? Que sí es verdad que hasta el momento de forma casera no ha habido ningún dispositivo a un precio relativamente asequible con el que pudiéramos grabar formato 3D como vemos en las películas y demás, sino que era un formato pues eso que estaba más limitado al mundo de las películas o de profesionales. En cambio, pues Apple lo que ha hecho sacando ese iPhone 15 Pro que graba 3D tanto en fotos como en vídeos y demás es adentrar al usuario común, al consumidor medio más o menos. Bueno, un consumidor medio en este caso lógicamente de un nivel más alto en lo que es el mundo del formato 3D a nivel casero, poder grabar sus recuerdos, sus viajes en 3D, los monumentos, etcétera, y después poder apreciarlo de una forma más realista en visores VR. Alrededor de todo esto, lógicamente, pues se ha ido generando una serie de cuestiones. Bueno, no me cabe la menor duda que de aquí a poco tiempo van a salir otros móviles en formato Android que también van a poder grabar en 3D. En este caso, siempre hemos dicho que Apple en muchas ocasiones a nivel tecnológico, a pesar de los precios exorbitados que pone sus productos, sí es cierto que suele ser una compañía innovadora y que hace que esas innovaciones sean visibles a todo el mundo, aunque solo lo puedan disfrutar sus clientes por los precios, como digo, bastante elevados que tienen sus productos. Pero lo bueno que tiene todo esto es que normalmente esto genera, que es donde yo decía que tenía la importancia la salida de las Apple Vision Pro, esto genera que la competencia, o en este caso los dispositivos Android, pues se las ingenien para sacar dispositivos que hagan exactamente lo mismo que esos iPhone en este caso, o que las Apple Vision Pro, pero a un precio más democrático, un precio más asequible al público en general. Y probablemente, pues salgan en poco tiempo móviles que van a empezar, con formato Android me refiero, más baratos y que puedan grabar en formato 3D sin ningún tipo de problema. Es decir, democratizar en cierta manera, pues en este caso el iPhone 15 Pro a nivel del público en general. Igual que seguro va a ocurrir con las Apple Vision Pro, cuando a final de año, a principios de 2025, Meta presente su nuevo visor y pues Samsung y Google también hagan lo propio y saquen visores que en cierta manera no van a ser baratos, pero sí mucho más baratos que las Apple Vision Pro, teniendo prácticamente las mismas prestaciones. Pero es que, bueno, pues además de esto, quiero en este vídeo aclarar un poco el tema de los formatos en 3D para aquellos que no sean muy asiduos a estas cuestiones. Los formatos 3D generales, hay varios formatos, pero yo voy a comentar los más genéricos para que nos quede claro este tema del 3D estereoscópico, especialmente, ya digo, para los que no estén muy familiarizados con todo este sistema. ¿De acuerdo? Bueno, fundamentalmente el primer sistema 3D que hubo fue el anaglifo, que era ese que veíamos en el cine cuando éramos pequeños, con las gafas azules y rojas y que veíamos un efecto 3D un poco arcaico, pero que en aquella época, bueno, yo disfrutaba como un enano viendo películas como Pesadilla en el Mestrit 6, que tenía una parte en 3D, o Viernes 13, o otras películas de aventuras, etc., con ese formato anaglifo, pero bueno, eso ya se superó. El 3D, una vez que el anaglifo pasó a mejor vida, digamos así, pues estuvo una temporada que no se hacía sin en 3D y demás hasta que llegaron los nuevos formatos SBS de formato 3D. Aquí hay que distinguir fundamentalmente tres formatos importantes. Uno es, bueno, 3 más 1, porque ahora comentaré un poco en un tono un poco irónico, el cuarto formato. El primer formato sería el Half SBS, que es ese que yo os he mostrado en algunos vídeos en que vemos la pantalla duplicada, una a la izquierda y otra a la derecha, y que usando ciertas aplicaciones unimos las pantallas y nos da el efecto 3D. ¿Qué ocurre con el Half SBS? Pues el Half SBS lo que le ocurre es que la calidad en lo que se refiere al plano horizontal pierde un poquito de calidad, a la resolución baja, para que se puedan coordinar las dos imágenes y dar el efecto 3D. También tenemos el formato OU, que es arriba y abajo. Nos aparecería una pantalla arriba y debajo justamente la misma duplicada. Y este formato sería el, bueno, pues el que dicen algunos que es mejor que el Half SBS, aunque yo no estoy de acuerdo porque la pérdida, algunos dicen que el vídeo salga arriba y abajo, hace que no se pierda calidad y no es cierto. Se pierde calidad, pero en este caso, al estar la pantalla arriba y abajo, se pierde a nivel de resolución vertical. Con lo cual, al final, tanto con Half SBS como con el OU o el pantalla arriba y pantalla abajo, con ambos formatos se pierde también un poquito de calidad, que tampoco es apreciable a la vista, pero bueno, si somos muy estrictos se pierde. Y después estaría el Full SBS o HSBS, si lo queréis llamar, que es el que traen, aunque algunos opinan que este formato no existe, pero sí que existe, le guste o no a ciertas personas, pues este Full Half SBS o Full SBS para reducir, es el que llevan implementados los Blu-rays en 3D. Esos películas que compramos en los comercios, que ya vienen en un disco y que los ponemos en nuestro reproductor 3D. Esos llevan un Full SBS, son los únicos que llevan el 3D puro. Y después, hablando un poco con cierta ironía, tenemos el formato de Apple, lógicamente, que es, como os he comentado, el de OU, el de arriba y abajo, pero que según dicen los expertos de Apple, pues es el SBS perfecto, que el Half SBS que graba las MetaQuest 3, por ejemplo, que eso es una porquería, que eso no va bien y que el 3D no se ve bien y que el de arriba y abajo, que es justamente, casualidad, el que graba en las Apple, pues ese sí, ese sí es perfecto. Pues no, señores, no es perfecto tampoco porque ya he explicado que el de los izquierda y derecha pierde resolución a nivel horizontal y el de arriba y abajo lo pierde a nivel vertical. Con lo cual, el único formato completo y puro, digamos así, de 3D es el que viene en el formato de disco, ¿de acuerdo? El que viene en el disco grabado por parte de las compañías de cine o de la industria cinematográfica, ese es el verdadero. El de Apple, pues es arriba y abajo y, por tanto, tiene cierta pérdida. ¿Qué ocurre? Que lógicamente el 3D que graba el iPhone 15, pues lógicamente tiene una cierta calidad y, por tanto, ese 3D, pues se ve muy bien, luce muy bien, aunque tiene ciertos defectos que también hay que decirlo, que es otra cuestión que yo ya comenté en un momento dado, pero que también hay que dejar claro el formato que emplea Apple, ese Spatial Video, que al final no es otra cosa que el 3D estereoscópico de toda la vida, eso es lo que ellos te lo están vendiendo como buenos, bueno, creadores y buenos elementos que son ellos en lo que se refiere al marketing y en venderte en cierta manera la moto de que lo que ellos están planteando te es algo muy novedoso, pero esto no es nada novedoso, es 3D estereoscópico, ni más ni menos. Bueno, pues este formato de Apple tiene unos defectos por las propias limitaciones que tiene el iPhone 15. ¿Qué limitaciones son? Pues que no puede grabar más allá de 30 FPS, no puede tener el vídeo una longitud superior a 20 minutos cada vídeo y, bueno, pues el hecho de, lógicamente, estar limitado en un principio a poder ser reproducido en Apple Vision Pro solamente, aunque hay ya ciertas aplicaciones que nos permiten reproducirlo también en el iPhone 15, por ejemplo, y en otros formatos. Hay una aplicación de ordenador que nos transformaría estos vídeos grabados con el iPhone 15 a formato 3D SBS de toda la vida y poder reproducirlo en cualquier visor VR que queramos. Por tanto, vemos que hay multitud de alternativas y que cuando Apple ha sacado esta tecnología, que a nivel de grabación es novedosa porque nadie lo había hecho antes, pero a nivel de reproducción es el mismo formato de toda la vida. Lo que pasa es que la novedad está en que nosotros ahora, de forma casera, podemos grabarlo y podemos reproducirlo sin ningún tipo de problema. Bien. Bueno, pues dicho esto, lo que vamos a hacer a continuación, más o menos he querido explicaros un poco todo este ámbito del 3D para aquellos que sean un poco más profanos en la materia y, bueno, pues que más o menos sepáis un poco por dónde van los tiros, ya que estamos hablando tanto de estos temas y también un poco aclarar todos los términos para que todo quede en su justa medida, ¿vale? También alrededor de Apple Vision Pro os quería comentar que se están dando, por si lo veis por ahí, algunas, algunas, Guy Gauding concretamente y una empresa que se llama Ivry o un muchacho se llama Ivry, están intentando hacer una aplicación para conectar las Apple Vision Pro a SteamVR, en teoría, para poder jugar. Aunque yo creo que esto va a ser bastante complicado porque, bueno, pues la propia Apple, ya me imagino, por su forma de actuar, que estará, será difícil, al ser un ecosistema cerrado y su sistema operativo también bastante cerrado, será difícil que puedan implementar esta cuestión. Ya ha habido una persona que ha hecho una implementación de ALVR, que es un programa de Steam in PSVR, lo ha aportado a lo que es Apple y ha podido conectar con Steam VR, pero de ahí a que podamos jugar a los juegos, etc., etc., pues todavía queda un mundo y no sabemos ciertamente si va a ser posible o no. Lo digo para el que le gusta el gaming y demás, pues que esté a la última, de lo último que está rondando a este visor. En todo caso, yo personalmente, salvo que tengáis muchas ganas, o sea, un usuario asiduo de Apple y tengáis dinero de sobra, yo me esperaría, porque ya digo que Meta, tanto Meta como Samsung y Google van a sacar visores que van a ser muy semejantes a esta Apple Vision Pro, que probablemente tenga las mismas características y quién sabe si alguna más y que van a tener un precio más asequible. No va a ser barato, también lo quiero dejar claro, pero va a ser más asequible que esta Apple Vision Pro. Por tanto, yo esperaría y además, lógicamente, van a tener una mayor capacidad de uso, al menos el de Meta, para lo que es, aparte de la realidad mixta y demás, para poder usarlo para juegos y demás, que es lo que pueda tener la Apple Vision Pro, incluso más riesgo a decir el visor de Samsung y Google, aunque este no lo sé, porque no se saben más o menos sus especificaciones, con lo cual, hasta que no tengamos más información, no lo podremos saber, pero Meta, por la filosofía que siempre ha seguido, me imagino que sí lo hará compatible para que se pueda jugar si queremos, etcétera, etcétera. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer a continuación es pasar a la review de Demeter, este juego de realidad mixta que es bastante interesante para visores Quest y después os mostraré otro vídeo en otro bloque, en el cual os voy a enseñar dos aplicaciones, una para vídeo y otra para lo que son fotos, para poder reproducir fotos en 3D de cualquier tipo de formato, incluido Spatial Video y Spatial Photo directamente, sin tener que hacer ninguna conversión ni nada y poder verlos en vuestro visor MetaQuest 3 sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Os dejaré en la descripción del vídeo algunos referidos sobre estos programas, aunque uno de ellos es gratuito, aunque tiene una parte de pago y el otro sí es de pago. Pero bueno, esto ya lo comentamos después. Vamos con la review de Demeter. ¡Vengo! ¡Ayúdame! ¡Hasta adelante! ¿Qué pasa? Bien, pues ya estáis viendo ahí imágenes de Demeter, un juego que nos trae Novel App por 19,99 euros. Como siempre, os dejaré un referido en la descripción del vídeo y en nuestro canal de Telegram por si queréis adquirirlo con un descuento y de esta manera apoyar el canal y bueno, pues nos enfrentamos a un juego realmente llamativo en realidad mixta. Yo creo que es uno de los primeros juegos globales en los cuales vamos a poder utilizar la realidad mixta más allá de una simple experiencia curiosa y nos enfrentamos a un juego de plataformas en el cual toda la acción se va a desarrollar en una serie de dioramas en 3D bastante chulos que se van a dispersar de una forma también bastante original por todo el lugar por toda la zona de juego que hayamos especificado. Se recomienda para el juego utilizar una zona de juego de 2x2 pero lógicamente si estáis limitados por el espacio como me ocurre a mí pues también podéis jugar y con el mando podéis traeros si un diorama cae digamos así en una zona en la que hay un mueble o lo que sea y no os gusta verlo de esa manera podéis tirar de lo que es el diorama hacia vosotros con el mando pulsando con el mando y ponerlo en una zona en la que lo veáis correctamente. El juego en sí ya digo me parece muy original a mí me ha gustado bastante además implementa una serie de acciones muy narrativas además hay que destacar también por supuesto que tiene doblaje totalmente castellano lo cual esto es una gran ventaja y estáis viendo por cierto imágenes del juego ahí en mi habitación jugando un poquito y demás y manejamos a una especie de extraterrestre que choca en un planeta y tenemos que bueno pues ir andando por ese planeta superando enemigos superando obstáculos y todo ello manejándolo nosotros con los mandos y viéndolo en esa con esa sensación tan especial que nos proporciona la realidad mixta este es el centro del juego pero vamos a ver cómo no se va a limitar simplemente esos dioramas sino que vamos a tener momentos interactivos y momentos en los cuales a través de una de una especie de roca que todo lo sabe pues se nos va a ir transmitiendo toda la narrativa del juego y el por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo la verdad que es un juego que vale mucho la pena yo os lo recomiendo bien a nivel visual el juego está bastante bien es cierto que si bien todo se ve con bastante nitidez quizá lo mejor nos faltaría un pelín de nitidez para que fuera perfecto pero la verdad que se ve todo muy bien todos los detalles todos los enemigos es cierto que cuando iniciamos el juego parece que da ahí un tironcillo y ya nos hace pensar que el juego no va a ir del todo fluido pero una vez que estamos ya dentro del juego el juego va perfectamente fluido ya digo los gráficos a mí me parecen muy interesantes siempre eso de usar la realidad mixta sobre todo en este tipo de juegos un poquito más pues narrativos que no son juegos como experiencias y ya está como un simple añadido tonto sino que el juego en esencia se ha enfocado para esta cualidad de la realidad mixta pues la verdad que me parece muy interesante además podemos mover movernos mirar el diorama alrededor etcétera etcétera y no vamos a notar ningún tipo de lag ningún tipo de problema está todo muy muy bien implementado nos va a dar una sensación envolvente nos va a dar una sensación dinámica porque vamos a tener que movernos alrededor de nuestra zona de juego puesto que los distintos escenarios que van a ir surgiendo para darnos una sensación de dinamismo pues van surgiendo en distintos puntos de la zona de juego y esto es está muy chulo porque nos hace sentir más dinámicos con la acción movernos irnos a un sitio irnos a otro y de esa manera pues no sentirnos como tan estáticos como en otras experiencias de realidad mixta por tanto a nivel visual pues me parece muy interesante a nivel de sonoro pues ya he destacado sobre todo el hecho de que tenga el doblaje en castellano esto es muy importante porque le da mucha vida a la narrativa general del juego y a todo lo que es la experiencia en sí y además pues el sonido ambisónico y demás que acompaña al juego la música etc pues también está muy bien la banda sonora está muy chula y los efectos y demás están todos correctamente colocados en su momento justo y no hay ninguna cosa que decir en sentido negativo en cuanto al manejo a lo que es las mecánicas VR bueno lógicamente en un juego de este tipo no tenemos es un juego de plataformas un juego que se va a desarrollar en dioramas en 3D en nuestra propia habitación o en nuestra zona de juego con lo cual la interacción es más bien con los sticks para mover nuestro personaje y en cierta manera la única interacción que vamos a tener con esos mundos 3D directa va a ser cuando movamos los escenarios y se nos colocan en una zona que no tengamos fácil acceso o demás y no tenemos la zona de 2x2 que el juego recomienda pero más allá de eso pues tampoco tenemos más técnicas VR porque realmente es que no es un juego VR es un juego de realidad mixta con lo cual se rige por otras normas que no tienen por qué ser las típicas técnicas VR o mecánicas VR que comentamos en otros títulos con lo cual yo creo que para jugar el juego y disfrutarlo tenemos lo justo y necesario para ello bueno pues poco más os puedo comentar de este título que para mí es un título muy recomendable de los mejores títulos que hay hasta el momento para realidad mixta os lo recomiendo encarecidamente ya digo cuesta 19,99 os dejaré un referido para que bueno pues para que podáis tener un descuento y ayudar al canal de esa manera por cierto dar las gracias a toda la comunidad de Revercues VR que usa los referidos del canal porque gracias a esos a ese apoyo que habéis dado al canal hemos podido hacer esta review he podido comprar este juego y hacer esta review para los Revercues Maníacos y a su vez ofreceros el referido correspondiente por si queréis disfrutarlo en vuestros visores recordad Demeter un gran juego de realidad mixta ya digo de lo que hay ahora mismo en realidad mixta es el único juego que da una sensación o uno de los pocos de ser un juego independiente en sí mismo con su narrativa con su historia con sus características propias si os gustan las plataformas el 3D la realidad mixta y demás lo vais a disfrutar mucho confiad en mí bien Revercues Maníacos pues vamos con el siguiente bloque una vez que hemos dejado Demeter a un lado y os voy a presentar esos programas que os comentaba para ver películas y cualquier vídeo en 3D incluyendo Spatial Video y ver fotos cualquier foto en 3D incluyendo lo que es Spatial Photo de acuerdo pues nada vamos a ello hola de nuevo Revercues Maníacos y bienvenidos a mi home a la home de las MetaQuest 3 después de ver este pequeño análisis de Demeter un juego de realidad mixta bastante interesante que podéis disfrutar ya en vuestras MetaQuest 3 vamos a ver cómo podemos ver tanto lo que son Spatial Videos o vídeos en 3D estereoscópico como Fotos en 3D o Spatial Photos como Apple lo quiere llamar en nuestras MetaQuest 3 en un vídeo posterior también os voy a comentar un pequeño programita con el cual también vais a tener acceso a una gran amplitud de fotos 3D en una plataforma indicada para ello y también cómo transformar cualquier foto que hagáis vosotros en un formato 3D y poder verlo en el visor sin ningún tipo de problema y sin necesidad de tener un iPhone ni nada este modelo es un modelo con inteligencia artificial es totalmente gratuito pero ya digo lo veremos en otro vídeo porque si no se nos haría este vídeo demasiado largo pero vamos a ver lo principal que es ver películas y bueno películas o vídeos caseros etcétera en 3D en nuestro visor y también ver fotos en nuestro visor también estoy probando con este vídeo por tanto disculpadme si no se escucha del todo bien que no lo sé porque lo estoy grabando en este momento estoy como ya tengo la V62 por eso también os puedo explicar lo de los Spati al vídeo y demás pues ya se supone que han implementado una serie de mejoras en el micrófono y demás entonces quiero probar si realmente es así si se escucha mejor que antes el micro de las Metacuestres y en consecuencia pues también agradeceré vuestros comentarios al respecto porque así sería más cómodo grabar con el visor que con un micrófono adicional bien y ya sin enrollarme más vamos a lo que vamos para ver vídeos en 3D ya sean películas etcétera como vídeos caseros como Spati al vídeo normalmente tendríamos que ir a la aplicación archivos de nuestras Metacuestres aquí aparecerían todos los vídeos que nosotros tenemos grabados y podríamos verlos en 3D sin problema por ejemplo vamos a suponer uno que tengo por aquí creo que a ver si tengo un vídeo un vídeo un vídeo estos son fotos a ver por ejemplo este a ver si lo carga ahora veis aquí lo tenemos dividido y aquí tenemos un 2D que aparece si le damos bueno en este caso es una foto aquí las fotos a través de este formato salvo que las subamos directamente desde un iPhone no las podemos ver vale esta es una foto en 3D pero como no la he subido desde un iPhone sino que la he encontrado por internet y demás la he copiado por Wi-Fi pues no me deja incluir el formato Spatial para eso vamos a usar otra aplicación pero lo que sí nos va a permitir que es lo que yo andaba buscando es el tema de los vídeos ahora solo me falta encontrar un vídeo de los que yo tenía por aquí bueno cualquiera de los que yo he estado haciendo de prueba por ejemplo este vaya esto es una foto también que casualidad vamos a ver si soy capaz de encontrarlo a ver este qué formato es este es una son vídeos la mayoría a ver este yo creo que es un vídeo si este es un vídeo veis se ve el vídeo así y si le doy aquí con hito y le digo en paralelo pues ya y quito el el puntero ahora ahora mismo lo estoy viendo ya en 3D vale pero en todo caso no es la mejor forma de ver un vídeo en 3D de acuerdo no es la mejor forma porque se ve un poco agobiante incluso no se ve la imagen bien para ello solo quería indicaros que se pueden ver a través de de este formato pero que no es la mejor forma de verlos de hecho yo tenía un vídeo por aquí que no lo encuentro ahora despate al vídeo que eso sí se ven un poquito mejor y no lo encuentro ahora caché en la mano aquí mira este este vídeo de aquí este es un despate al vídeo vale lo vemos con las dos pantallas y si ahora cojo y le doy aquí y le doy a en paralelo pues lo estamos viendo si quito los punteros tenéis que quitar los punteros de la pantalla vale para que se vea en 3D ahora mismo lo estoy viendo en 3D yo no sé si vosotros lo estaréis viendo o no me imagino que no y lo vemos perfectamente no ocurre lo que ocurría en el vídeo anterior que era un poco desagradable el efecto 3D que conseguíamos en todo caso a sabiendas de que se puede ver en files yo os recomiendo otra aplicación que es óptima para ver tanto bueno en principio lo que son vídeos en 3D tanto despate al vídeo como vídeos normales en teoría si subís si tenéis un iPhone 15 y subís fotos grabadas en 3D o vídeos grabados en 3D o lo que es el despate al vídeo despate al foto os aparecerá aquí una carpetita espate al fotos y podréis elegirlas y verlas como yo he hecho con este vídeo también las podéis subir como yo he explicado pero yo os voy a recomendar otro programa que es de todos los que yo he probado el que mejor nos va a ejecutar en cualquier caso en el formato 3D en vídeo que es este 4XVR Video Player es un reproductor de vídeo que nos da grandes calidades también tiene soporte HDR y demás pero que además tiene también ya soporte espate al vídeo o lo que es 3D estereoscópico bueno vamos a irnos aquí aquí tengo yo el mismo vídeo que os he enseñado en el otro lado si le doy veis ya automáticamente nos sale a pantalla completa y se ve perfectamente en 3D magníficamente bien y lo coge directamente no hemos tenido nosotros que darle a ninguna opción digamos así para que se ejecute en 3D sino que el mismo el programa ha detectado lo que es y puesto en 3D directamente con lo cual esta aplicación aquí tenemos muchas opciones tenemos incluso formato HDR aunque en este vídeo lógicamente no lo tenemos pero tenemos el formato HDR y aquí tendríamos lo que es el 3D este es el que ha detectado en este caso y lo ha ejecutado solo ¿de acuerdo? y además también tenemos la posibilidad de usar lo que es el a ver si lo encuentro donde estaba esto aquí lo que es poder ver el vídeo en realidad mixta como si fuera los spatial 3D famoso los spatial vídeo de las Apple lo podemos mover me puedo ir con él a donde quiera etcétera etcétera como estáis viendo sin ningún problema ¿de acuerdo? mientras no lo soltemos lógicamente se queda el vídeo parado y cuando lo soltamos pues ya se sigue reproduciendo bien para pasar al modo normal pues le damos otra vez al botoncito es una aplicación muy interesante esta de 4XVR porque además es una de las únicas que también ejecuta el formato .iso para aquellos que seguís a la hora de tener vuestros backups de vuestras películas y series tengáis un formato .iso eso sí esa parte de leer .iso es de pago ¿vale? hay una pequeña cantidad no recuerdo ahora cuánto pero vamos es una cantidad muy pequeñita no sé si eran 29 euros o algo así y ya os permitirá usarlo completamente como yo también tiene la opción de ejecutar a través de servidores yo por ejemplo aquí tengo un servidor activo nos dice que ese mensaje que no podemos reproducir .iso a través de este tipo de servidores pero si podemos navegar y demás y poder ver cualquier cosa que queramos ver en pantalla gigante y demás como hacíamos con otros programas como el Moon VR Video Player y aquí tenemos pues todas las opciones que va teniendo cosas luz dinámica del teatro 4K la imagen se ve sobre todo cuando usamos lo que se llaman AirServer que es un formato que es propio de Xbox o Skybox VR Player pues un servidor de ese tipo nos va a permitir que reproduzcamos las películas con más calidad porque va a ser un streaming directo de lo que es el visor o perdón del ordenador al visor y entonces lo vamos a ver prácticamente como si lo viéramos en una pantalla a su máxima calidad también tiene para poder conectarlo por USB en fin un programa muy interesante por otro lado si ejecutamos un vídeo en 3D normal y corriente de los que yo haya podido grabar si es que localiza alguno por ejemplo yo creo que este sería o no no sé si este está voy a mirar no este no a ver si encuentro uno que yo tenga grabado en 3D que se vea la pantalla partida aquí por ejemplo este es un vídeo sí este por ejemplo pues nos iríamos aquí diríamos que es de este tipo y veis ya lo estaríamos viendo en 3D sin problema y lo vemos mucho mejor bueno lógicamente podéis hacer la prueba en vuestros propios visores pero se ve mucho mejor que como se veía cuando os lo puse hola hola grabando bueno este ya este ya es otro vídeo se ve mucho mejor el efecto 3D y en las películas y demás que cuando las veíamos en el propio programa nativo de meta también se pueden ver este tipo de ficheros a través de este ya lo vamos a cerrar el el vídeo player vamos a salirnos y también lo podríamos ver a través de meta tv que lo tenemos por aquí por algún lado meta quest tv aquí nos iríamos a tu contenido bueno ahora mismo no me los localiza pero aquí os saldría ahora ahora aquí saldrían los vídeos que yo tengo disponibles y también los podríamos ejecutar en pantalla gigante solo que en este caso veis que no no tengo posibilidad de convertirlo en 3D con lo cual para mí bajo mi punto de vista y ya finalizando este pequeño bloque este programa 4X VR Video Player es el mejor el que reproduce 3D mejor tanto Spati al vídeo que ya es compatible como lo que es vídeos 3D comunes también hay otros programas como ya digo como por ejemplo el Moon VR Video Player pero que aunque en el formato 2D tiene una gran calidad en el formato 3D no termina de reproducirse correctamente y en Skybox VR Player pues pasa tres cuartos de lo mismo se ve muy bien se ve con gran calidad en 2D pero en 3D no termina de tener un formato que a mí personalmente me guste lo podéis probar porque todos tienen su versión gratuita ¿vale? pero yo el que os recomiendo es este y salvo que queráis reproducir vídeos .iso es decir isos de Blu-ray o de formato vídeo de 3D en .iso etc lo demás es totalmente gratuito este 4X VR da una calidad muy buena en 2D y en 3D es el que mejor he visto yo que reproduce en cuanto a las fotos en 3D nos vamos a ir a otro programa que también es de pago cuesta 15 euros os dejaré en la zona de descripción un enlace tanto de este programa que os voy a a poner ahora para ver para ver las fotos en 3D como el el que os he dicho antes el 4X VR pues tenemos aquí uno a ver si lo encuentro Inmer Gallery este es ya digo 14,99 os dejaré un referido por si lo queréis comprar y con este podemos ver las fotos en 3D vuelvo a repetir que el sistema tiene un un formato nativo para poder ver tanto las fotos espacial fotos como las espacial videos lo que es las metacuest pero tiene que ser que los videos directamente los subáis desde vuestro iphone directamente a las metacuest si no no lo va a detectar y no lo va a reproducir correctamente vale bien vamos a ver aquí que recompensa tenemos aquí nos dan una serie de recompensas nos dejan descargarnos algunas fotos para que podamos disfrutar del programa pero vamos a irnos mientras que esto se descarga vamos a irnos a local gallery y por ejemplo vamos a vale vamos a irnos a esta carpeta no a esta no a esta correcto donde yo tengo fijaros que hay una serie de fotos que pone 3D 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 y 3D bien si yo le doy alguna de estas fotos yo esta foto por ejemplo todas estas que veis aquí en pantalla las he convertido de formato 2D es decir eran fotos planas y las he convertido a 3D vale con ese programa que os comentaré posiblemente en el día de mañana le daríamos y aquí tenemos la foto en 3D bueno lógicamente vosotros ahora mismo no la estaréis viendo en 3D pero yo os aseguro que se está viendo en 3D y además muy chulo se ve un efecto 3D guapísimo podemos acercarla alejar la foto etcétera y si le damos a la palanca del mando derecho hacia la izquierda o hacia la derecha pasamos a otra foto esta la hice yo capturándola de un vídeo 3D con lo cual no se ve totalmente nítida pero fijaros por ejemplo esta de los edificios que también se ve muy chula o esta de una de las últimas fotos que os puse yo en uno de mis contenidos el de los contenidos de AMVR otra también de Cthulhu en fin te hace un efecto bastante chulo en las fotos en las fotos 3D pero es que también nos va a permitir este programita que vuelvo a repetir es de pago aquí tenemos una carpeta que pone Spatial Photos estos son fotos hechas con el iPhone que también pone el emblema de 3D y que también las vamos a poder ver con este programa perdón por ejemplo esta fijaros bueno fijaros vosotros vuelvo a repetir a lo mejor ahora no lo vais a apreciar pero os aseguro que se está viendo en 3D además con una calidad visual muy muy buena en un sentido envolvente muy chulo aquí incluso fijaros si esta foto que prácticamente el sol me está deslumbrando así que imaginaros como es el efecto 3D de la foto teniendo en cuenta que es una foto que no es un vídeo siquiera aquí lo mismo se ve el sol ahí como nos deslumbra una estatua todas estas son fotos hechas con el iPhone y convertidas a bueno convertidas no sino directamente subidas al visor para poder verlas en 3D y como veis se ven fantásticamente bien vale pues este es el programa que yo utilizo para ver lo que son las fotos en 3D de acuerdo está muy bien porque además también en este apartado que pone recompensas te va dando una serie de fotos si nos vamos aquí a Local Gallery perdón a Sample Gallery tenemos aquí una serie de fotos incluso perdón también aquí en Local Gallery si nos vamos a Doubloat vemos Catedral por ejemplo estas son las últimas que yo me he descargado y podemos verlas en 3D por ejemplo este es un 3D panorámico Trier en Alemania fue una de las cuatro capitals del Empire romano en este tour miraremos un vistazo en la increíble Trier catedral construida alrededor del año 330 y fijaros que además lo chulo que está que nos pone aquí en el mapa donde está localizada esta catedral la siguiente imagen aparece ahí y le damos a la siguiente y esto ya lo estamos viendo en 3D es una foto en 3D como en 180 grados como si estuviéramos ya dentro de la catedral aquí también viendo esta ahí donde tira las monedas y demás con lo cual pues veis lo chula que está la aplicación y por 15 euros la verdad que vale mucho la pena además como digo os dejaré un referido para que os salga un poquito más barata también tiene la posibilidad de usar servidores en el ordenador por si no queréis pasar las fotos a vuestro visor pues también las podéis cargar desde vuestro ordenador de acuerdo también tiene un lector de mp3 y tiene un formato para grabar vídeo en 3D porque realmente aunque pone cámara 3D realmente no es que haga fotos en 3D hacemos un vídeo en 3D como yo ya os expliqué activándolo con Quest Optimizer y de ahí sacamos unas capturas que este programa va a detectar como en 3D como por ejemplo eso fue lo que yo hice con este que os he enseñado yo por aquí esta por ejemplo la hice yo de esa manera de acuerdo hice un vídeo lo capturé la imagen y la convertí en una foto en 3D pero es mucho mejor utilizar ese programa que mañana os comentaré para sacar fotos como estas por ejemplo de más calidad y que se ven en 3D fenomenalmente bien de acuerdo bien Robert Questmaníacos pues ya está esto es todo esto es todo lo que os quería mostrar en el día de hoy que sepáis que en resumen este programa 4XVR Video Player es el ideal bajo mi punto de vista para ver películas en 3D incluso en 2D pero en 3D desde luego que nos da una calidad superior y mucho más inmersiva que otros programas al menos según mis gustos y en cuanto a las fotos en 3D Imer Gallery sería el programa ideal que también como digo es de pago es muy baratito 14.99 o 14.95 y nos va a permitir ver fotos en 3D tanto las que hagamos nosotros como si hacemos una foto en 2D de nuestra familia y la pasamos a 3D con el programa que os comentaré mañana en definitiva que sepáis que lo que Apple nos vende como único pues no es tan único y lo podemos hacer también en unas Metacuest 3 de una manera bastante sencilla e intuitiva bueno Robert Questmaníacos pues doy paso al estudio y nos despedimos chao chao hasta pronto bien Robert Questmaníacos pues que os ha parecido el vídeo de hoy interesante verdad con esa reflexión sobre ese formato 3D estereoscópico ese famoso espacial vídeo que no es tan sorprendente como Apple nos lo quiere vender pero bueno que hace que el formato 3D vuelva un poco a la palestra que ahora todo el mundo una necesidad que antes no teníamos prácticamente nadie pues ahora todos queramos grabar en 3D ver todo en 3D etcétera etcétera lógicamente yo con esto no estoy criticando el tema del 3D porque a mí me encanta a mí personalmente me encanta y me parece un gran añadido el poder grabar de forma casera de forma de consumo medio o consumidor medio este formato 3D y poder disfrutarlo después en casa de una forma más realista pero que duda cabe que Apple en este sentido pues con su grandilocuente espacial vídeo pues nos ha creado una necesidad al público general que nadie tenía antes y que ahora todo el mundo pues quiere ver cosas en 3D quiere ver edificios en 3D fotos en 3D etcétera etcétera y bueno pues esta es la gran aportación de Apple en todo este asunto y lógicamente pues teniendo un poquito de paciencia todo esto va a llegar como ya os he comentado con esas aplicaciones en las que ya podemos disfrutar y reproducir fotos y vídeos espacial vídeo espacial foto en nuestras MetaQuest 3 llegará a otros visores habrá otros móviles que grabarán 3D etcétera etcétera y como ocurre siempre Apple ha comenzado pero el resto irá sacando sus propias versiones y además haciéndola más asequible al consumidor medio que es lo que nos interesa a nosotros bien Robert Quest Maniacos y aparte CD Meter no lo olvidéis que es un juego que vale muchísimo la pena vale la realidad mixta para visores Quest bien pues ahora sí nos despedimos espero que os haya parecido interesante todo el vídeo todo lo que hemos hablado que esas aplicaciones que os he recomendado sean útiles también y nos vemos pronto en nuevos vídeos aquí en Robert Quest VR ¿qué has descubierto el canal con este vídeo? pues no lo dejes suscríbete marca la campanita en todos y sigue disfrutando de los mejores contenido VR aquí en Robert Quest VR además además te unirás a nuestra gran comunidad que ya supera los 4.000 suscriptores señores así que gracias a todos por llegar a esta magnífica cifra más de 700 vídeos disponibles en el canal y más de 550.000 visualizaciones de nuestros vídeos lo cual pues nos hace ver que vamos por muy buen camino así que uniros a nuestra comunidad darle a me gusta al vídeo que es interesante para que yo sepa que si sigo por el buen camino que os gusta como enfoco todos estos contenidos y los disfrutáis además nos ayuda que otras personas conozcan el canal los contenidos y todo en general y se unan y tengan ganas de unirse a nuestra comunidad y dejadme comentarios cualquier duda cualquier cuestión en la zona de comentarios cualquier opinión también en comentarios nos vemos pronto Robert Quest Maníacos cuidaos chao 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 chao